La misma La es No, ya está todavía nada Vamos por ahí siempre Pudo robo, pide Y ahí dice que ya no me puedo regresar Vamos a ver Esta luz cuesta que le pongo Y no se va a poner porque No se va a poner porque ya están aquellos parados Porque está pasando el tren para allá Me voy a cruzar para allá ¿Me da igual? No se va a grabar ahí, ¿verdad? No se va a grabar ahí, ¿verdad? Allá va La misma No pudiste grabarla Es que lo puedo directamente cuando pasamos ahí Los pueden matar y el culpable voy a ser yo No se va a dar ganas No? La mega